Ay, señora, yo no sé hablar, pero lo único que sé es que lo más lindo que tuve en mi vida me lo dio usted. A su lado aprendí tantas, tantas cosas. Hasta versos me enseñó. Aquel que tanto me gustaba, que de tanto oírselo decir a usted y a su papá, yo lo sabía de memoria. Ese que poco antes de morir su papá le pidió que lo dijera, usted lo dijo y yo lloraba de oírla. Era, decía, muy cerca, muy cerca de mi ocaso. Yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni castigos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles y la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel y mieles sabrosas. Cuando sembré rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis losanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Ayer largas a veces, las noches de mis penas, mas no me prometiste tú, solo noches buenas. Y en cambio, tuve algunas, santamente serenas. Amé, fui amada. El sol acarició mi faz. Vida, vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Vida, vida, nada me debes. Vida, vida. Gracias por ver el video